¿Cuál es la situación difícil y complicada en el Perú? Es una situación difícil, muy complicada. El Perú venía teniendo un incremento en logros de aprendizaje en los últimos años. Con la pandemia, todo eso no solamente se ha parado, sino que además hemos retrocedido. Las cifras, por ejemplo, de chicos y chicas que se han retirado del sistema escolar se sitúan entre los 350.000, que son las cifras oficiales, y los 700.000, que son los probables alumnos que han quedado fuera. Los resultados son positivos, las niñas se interesan por el programa y además ha permitido, tal vez de manera colateral, quizás no fuera su objetivo principal, que haya más niñas que se incorporan a la escuela. Por el efecto probablemente de boca a boca, se van comentando que están llevando adelante este programa dentro de la escuela y aquellas que lo habían dejado, pues se encuentran un motivo adicional para volverse a incorporar. Y si eso se ha logrado, mira, ya es un logro fantástico. Las habilidades socioemocionales ayudan al avance de los aprendizajes. Y los avances de los aprendizajes ayudan a la autoestima de las chicas. Por lo tanto, lo que uno obtiene, juntando todos los elementos, es una formación integral que empodera a las muchachas y que les permite, entonces, sentirse cada vez más capaces dentro de su propia cultura, sin salir de ella. Las chicas se sienten empoderadas por el solo hecho de irse sintiendo cada vez más capaces en el manejo de la cultura digital. Que se desarrollen plenamente, realmente que puedan crecer como personas empoderadas, desarrollarse, tener su propio proyecto de vida, poderlo lograr como se realiza en otras partes del mundo. También ellas tienen exactamente el mismo derecho a poder ser plenas, ¿no? Personas realmente íntegras, integrales, que se han podido desarrollar gracias, por supuesto, al aporte, en primer lugar, de sus propios padres. También de la escuela, pero también de empresas como Santillana, que colaboran y coayudan en esos resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!